José Luis Benavides es un abogado especializado en juegos y sorteos quien afirma que aquel que conoce a la industria mundial de los casinos sabe que hoy por hoy, no como en el pasado, los inversionistas rechazan a países altamente corruptos con regulación poco clara y con sistema judicial ineficaz como México pues no y por ello además este año tampoco va a haber ley de casinos pues además la asociación presidencial ya empezó y todos van a evadir temas socialmente complicados que además son ajenas a las prioridades de la agenda legislativa. Enrique Peña Nieto no desea ser recordado como el presidente de los casinos y lo peor de todo es el factur Cuba a donde va a volver sin duda el desarrollo de los grandes casinos. México para variar ya perdió también esta oportunidad por no haber legitimado a tiempo una industria de juegos aceptablemente limpia.